¡Buenos días, Día Fea! ¡Buenos días, Día Fea! ¡Soy aerodinámicamente imposible! Y un día se descubren, atenta es como hoy Pasará en cualquier momento, quizá el día ya es hoy ¡Oye, despierta, Bocí! ¡Buenos días, Díl! ¡Desperté hace horas! ¡Y hoy podría ser el día! ¡Buenos días, Día Fea! ¡Veamos qué tan linda estás! ¡Rigordeta! ¡Ay, por Dios! ¡Buenos días, Día Fea! ¡Los días, Día Fea! ¡Este hijo ya de él! ¡No es posible más, bella! ¡Hola! ¡Hola, Foxy! ¿Hoy estás de buen humor? ¿Y si es porque hoy? Yo sé que hoy... Un niño trabaja y... Para ir al gran mundo Lo dices todos los días ¡No sé! ¡Y hoy! ¡Talmente era genial! Tienes que estar, el mañana va a empezar Otro día, Día Fea, sin trasladar ¡Nos días, Día Fea! ¡Cur decade! ¡Puenos días, Día Fea! ¡Gracias! ¡Gracias, Foxy! ¡El día es hoy! ¿Quién quiere que se lo llevan en un largo enero o algo enano? Prefiero la ceremonia de plantar el árbol. ¡Oh, señor árbol, cuando usted pula! Oye, y ya te lo he dicho. Este asunto sobre el supuesto gran mundo y niños solo son cuentos. Todos dicen lo mismo. ¿Lo que quieren es malo que ellos creen? ¿Qué? 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 Es siempre más grande. Hola, Foxy. Quieres algo que disfrutarán. Hola, wey. Ay, de mora. Chocolate y azúcar. Y no hay, no hay. Es el fin. ¡Vamos! No es posible más rico. Eso, yo sé, ya viene. ¡Gracias! ¡Gracias!